Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Britt Lapthorne. Es un caso sin resolver, pero es extremadamente interesante. Arriba, en la i que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Ella era Britt Caterine May Lapthorne. Nació el 13 de julio de 1987 en Melbourne, Australia. Britt creció en la ciudad de Eden Park, al norte de Melbourne. Era hija de Dale y Elke Lapthorne. Además, tenía un hermano mayor llamado Darren, quien por cierto era un ciclista profesional. Su familia la describe como una chica muy alegre y divertida que siempre los hacía reír a todos. Desde los 8 años hasta los 11, Britt vivió junto con su familia en China. Esto despertó en ella un espíritu aventurero que la acompañaría por el resto de su vida. Asistió a la secundaria Kilmore International School, donde se graduó sin mayores problemas. Luego de esto comenzó a estudiar comercio en la RMIT University. Pero como ya dijimos, Britt tenía un espíritu aventurero. Le gustaba viajar y vivir nuevas experiencias. A partir de los 19 comenzó a viajar todos los años a otros países. Generalmente hacía esto cuando estaba en vacaciones de la universidad. Usualmente, cuando no estaba de viaje o en época de clases, se quedaba a vivir con sus padres, con quienes tenía una relación bastante cercana. Llegada a los 21 años y para tomarse un descanso de sus estudios, decidió emprender un viaje como mochilera por toda Europa. Es entonces que en agosto de 2008 comenzó el viaje yendo a su primer destino, Alemania. En esta primera parada se encontró con su hermano Darren. Junto a él fueron a Francia con sus padres y una vez allí, visitaron museos, pasearon y finalmente festejaron el cumpleaños de Britt, todos juntos en un restaurante francés. Una salida preciosa antes de un final trágico. Después de esto, Britt y su hermano volvieron a Alemania. Una vez en Alemania, los dos se separaron, ya que Darren tenía que concentrarse en su carrera como ciclista. La familia estaba separada y esperando volver a verse en unos meses. Así que Britt comenzó su viaje de mochilera sola por Europa. Britt hacía lo típico de un viaje de mochileros. Paraba en hostels y recorría los lugares donde se iba quedando, sin estar demasiado tiempo en un mismo lugar. Subía fotos y detalles de su viaje a Facebook frecuentemente, por lo que sus familiares y amigos podían saber lo que estaba haciendo en casi todo momento. Durante esta primera parte del viaje, en agosto del 2008, Britt se hizo amiga de una chica llamada Tara Reynolds, que también era australiana y estaba como mochilera hospedándose en su mismo hotel. Juntas recorrieron Alemania, República Checa, Hungría y Eslovenia. Luego de estos lugares, su nueva amiga Tara volvió a su casa, por lo que Britt continuó con su viaje sola. El próximo y último destino de Britt sería Croacia. Britt llegó a este lugar en las primeras semanas de septiembre. El 15 de ese mes llamó a sus padres para contarles cómo estaba yendo el viaje, y el 16 publicó en su Facebook que estaba en la ciudad de Dubrovnik. Es bajo este contexto entonces que pasamos al día de los hechos. Por cierto, la reconstrucción que vamos a ver está basada en las investigaciones y los testimonios de los testigos que estaban ahí esa noche. Aún así, es muy poco lo que se sabe. Todo esto comienza el 17 de septiembre del 2008. Britt se estaba hospedando en el hostel Backpackers Club desde hacía un día. Allí conoció a varias personas que también estaban viajando como mochileros de distintas nacionalidades. Esa noche, varias de estas personas decidieron que saldrían a un bar llamado Club Fuego, que quedaba a unos 4 kilómetros del lugar. Este club se encontraba muy cerca de la costa del mar Adriático. Britt se unió a esta salida y apenas llegada la noche, se dirigieron hacia el club en colectivo. A partir de este punto, los testimonios de lo que pasó esa noche comienzan a ser confusos. Se sabe que Britt estuvo en el lugar hasta cerca de las 3 de la mañana. Muchos aseguran que estaba en un grave estado de ebriedad, y que cuando hablaban con ella no le entendían muy bien lo que decía por este estado de embriaguez. En estos testimonios también mencionan a Britt hablando con varios chicos durante la noche. En particular mencionan a un chico inglés que estuvo hablando y bailando con ella antes de que se fuera del lugar. Ninguno de los testigos ahí pudo asegurar cuándo o con quién se fue Britt del club. Se aproxima que fue alrededor de las 3 y media de la mañana, aunque no se sabe si se fue sola o acompañada. Lo último que se sabe definitivamente es que, algún tiempo después de las 3 y media, se la vio entrar al agua en la bahía de Boninobo, la cual se encontraba a metros del club fuego. Luego de esa noche, Britt no volvió al hostel, y sería la última vez que alguien la habría visto con vida. Después de varios días sin que Britt volviera, en el hostel dieron aviso a la policía, ya que había dejado en su dormitorio varios objetos personales, como su pasaporte e identificación. Evidentemente, no podría haber ido muy lejos sin esas cosas. Es recién el 24 de septiembre, casi una semana después de la desaparición, que notifican a la Policía Federal de Australia, o AFP, por sus siglas en inglés, sobre la desaparición de Britt y, consecuentemente, a la familia de ella. Obviamente, esta noticia sacudió a la familia, quienes estaban muy preocupados porque Britt no los había contactado en todo ese tiempo, ni había actualizado su Facebook para dar noticias, además de lo preocupados que estaban por encontrarse a miles de kilómetros del lugar y no poder ayudar directamente. La familia, sin embargo, hizo todo lo posible desde Australia para que las autoridades de ese país se pusieran en contacto con las de Croacia para ayudar con las investigaciones y estar al tanto de cualquier novedad. Estas investigaciones avanzaban en Croacia, se entrevistaban testigos y buscaban pistas, pero nada parecía dar mucho resultado. Los testigos no recordaban bien los detalles de esa noche y no tenían mucho registro de lo que había hecho Britt. Además, la conocían hacia un día. Es entonces que, el 6 de octubre de ese año, un pescador encuentra un cuerpo flotando cerca de la bahía de Boninovo. El cuerpo se encontraba en un estado de descomposición muy avanzado y era imposible de identificar a simple vista. Luego de hacer pruebas de ADN comparadas con muestras que dio Dale Lapthorne, es decir, el padre de Britt, finalmente se pudo determinar que ese cuerpo era el de Britt. El cuerpo fue llevado para hacerle exámenes forenses en el Hospital General de Dubrovnik, a cargo del doctor Igor Boric. Estos exámenes, lamentablemente, no dieron muchos resultados debido al estado avanzado de descomposición. No se pudo determinar la causa de la muerte, así como tampoco la fecha de muerte con exactitud. Las pocas partes del cuerpo que pudieron ser examinadas no presentaban ningún signo de violencia o ataques. Durante los siguientes meses, la policía de Croacia realizó una investigación entrevistando a más de 500 personas. Luego de terminar con estas investigaciones, lo único que pudieron determinar con claridad son los siguientes hechos. El 17 de octubre del 2008, Britt llegó a Club Fuego cerca de las 12 de la noche. Britt estaba en un estado de intoxicación por el consumo de alcohol. Entre las 3 y 3 y media fue la última vez que vieron a Britt con vida. El cuerpo fue hallado el 6 de octubre del 2008 en la bahía de Boninobo. El cuerpo estuvo bajo el agua la mayor parte del tiempo y la muerte de Britt no fue un suicidio. Los primeros meses de las investigaciones hubo muchas controversias. Una de las más mediáticas fue la de Ibika Perkovic, quien era el hijo del dueño del hostel donde Britt se estaba alojando. Esta persona fue considerada sospechosa por la familia de Britt, ya que había hecho declaraciones polémicas como que Britt era promiscua. Además, se encontraron mensajes entre ella y Britt esa noche, pero luego de ser investigado por la policía, por una u otra razón, fue descartado como sospechoso. Los meses y los años fueron pasando y las investigaciones no avanzaban. El cuerpo de Britt fue devuelto a su familia en Australia. Allí se le realizaron nuevas pericias forenses a cargo del Dr. Ransom, pero estas nuevas pericias no dieron ningún nuevo resultado. Lo último que se supo del caso fue en 2015, cuando la corte forense de Victoria en Melbourne dio por cerrado este caso sin poder determinar la causa de la muerte y permanecerá así hasta que aparezca nueva evidencia, ya que en Croacia se sigue investigando. Sin mucho más que agregar sobre las investigaciones, entonces pasamos a las teorías que tenemos basándonos en casi nada. En base a la poca evidencia que hay del caso, es muy difícil teorizar sobre qué pudo haber pasado, ya que literalmente pudo haber pasado cualquier cosa. Pero estas son algunas de las teorías más destacadas. La primera es que claramente Britt se haya quitado la vida, es decir, que haya hecho algo por voluntad propia. Esta teoría fue descartada rápidamente por los investigadores, ya que no había ningún indicio de que Britt quisiera acabar con su vida. Las investigaciones determinaron que Britt definitivamente no quería hacer tal cosa. Pero, como no sabemos, es parte de las teorías. La segunda es la del accidente. Otra de las teorías entonces es que Britt se haya accidentado de alguna forma. La zona donde se encontró el cuerpo no era de fácil acceso. Es un lugar con muchos acantilados. Una de las posibilidades es que debido al estado de embriaguez en el que se encontraba Britt, quiso adentrarse en este lugar y tuvo un accidente que hizo que cayera al mar y así muriera. Sin embargo, las pericias no mostraron signos de que el cuerpo tuviera golpes o heridas previas a la muerte. Aunque también es verdad que debido al estado del cuerpo, ya que estaba muy descompuesto, hubo muchas partes que no pudieron ser analizadas. Así que tampoco podemos saber en profundidad, pero es una de las teorías que más probables suenan. La última opción que tenemos es que, evidentemente, Britt haya sido asesinada. Debido a la poca cantidad de evidencias, como vengo diciendo todo el video, pudo haber sido cualquier persona. Sí, esto es lo que pasó. En algunos testimonios se dice que Britt estuvo hablando con un chico inglés poco antes de desaparecer, que incluso bailó con él. También fue acusado del hijo de los dueños del hostel. Sin embargo, las investigaciones nunca dieron a ninguna persona de interés. También está la posibilidad de que haya sido una persona que se cruzó en el club, que no conocía del hostel ni de ninguna parte, o que se cruzó fuera de este. Estaba vulnerable en ese momento, así que es posible. Uno de los mayores fundamentos para esta teoría es justamente que la zona donde se encontró el cuerpo era de muy difícil acceso. Es decir, que Britt probablemente no haya podido acceder por sí misma a ese lugar en ese estado. Además, las pericias determinaron que el cuerpo de Britt estuvo bajo el agua la mayor parte del tiempo. Según el padre de Britt, esto se debe a que alguien le agregó algo de peso al cuerpo para que éste permaneciera hundido. Sin embargo, como ya dijimos antes, no había muestras de esto en el cuerpo. Aún así, como estaba descompuesto y como resurgió, si tenía algo de peso, puede ser que simplemente se haya despegado de esa cosa. Pero por otro lado, la policía buscó debajo del agua en la zona donde estaba y no se halló nada que pudiera haber atado el cuerpo para que éste permaneciera hundido. Como pueden ver, es un poco difícil descubrir qué le pudo haber pasado y, sinceramente, pudo haber sido un accidente. El tema es cómo hubiese llegado a esa zona borracha y en un lugar que era muy difícil de acceder. Eso es lo raro, más que nada. Diría que por eso puede entenderse a que una persona la haya llevado hasta ese lugar. Tal vez fue un accidente de otra persona. Es decir, tal vez no tenía malas intenciones y simplemente fue un accidente y salió del lugar para no ser culpado. Puede ser, tranquilamente. Pero no lo sabemos, así que díganme abajo en los comentarios qué opinan del caso y qué les parece que ocurrió esta vez. Por ahora, el caso permanecerá sin resolver. Así que bueno, acá están mis Patreons y los miembros del canal y gracias por apoyarme a través de estos medios. Ya saben que se pueden suscribir a Patreon abajo en el link que está ahí en la descripción. O también pueden ser miembros del canal si así lo desean y tener un ícono de dinosaurio que pronto voy a estar cambiando para que sean más íconos diferentes. Así que sin más, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.